Pero, ¿cómo llegamos aquí? Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a preparar filete de pescado Pollock con papas fritas. Vamos a empezar. Necesitaremos dos filetes de pescado Pollock. Porción para una persona, un huevo para empanizar y 50 gramos de pan molido, sal y pimienta al gusto y dos puños de papas fritas. Vamos a empezar. En un tupper, en un recipiente, voy a poner mi huevo. Y en este punto va a ser el único que voy a sazonar mis filetes de pescado. Echaré suficiente sal y suficiente pimienta negra molida. Excelente. Bato, que se incorporen los ingredientes. El huevo, la sal y la pimienta. Perfecto. Y mis filetes de pescado los voy a desempaquetar. En este caso venían en el paquete sellado. Y los pongo en el huevo. Aquí nomás les voy a dar una vuelta y que todo el filete pueda recibir un poco de huevo para que se le pegue el pan. Una vuelta, un ligero masaje. Ligero masaje porque tampoco quiero que se rompa o se corte mi filete. Se haga más pedazos. Perfecto. Es el momento del pan molido. ¿Cuánto necesitamos? Te digo 50 gramos. Eso. Calcula lo suficiente para empanizar los dos filetes. Y los filetes tal cual como están van para el pan. Bueno, en este punto pues que me falta que tenga pan todas las secciones, todos los pedazos, todos los rincones del filete. Arriba, abajo, derecha, izquierda, de un lado. Perfecto. Perfecto. Ya que supongo que si falta pan en algún lado pues le podemos vertir un poco más a las papas fritas. A estas sí es en el único punto que le voy a echar un poquito de aceite. Porque las papas fritas deben de ser con aceite, sal y pimienta. ¿Por qué no lleva aceite al pescado? Porque no quiero que esté, o que al final sepa a hielo, a agua. Quiero que sepa pescado. Y esta es la mejor forma que he encontrado que suceda eso. Muchas de las veces cuando preparamos filete, al cocinarlo sabe a agua. Bueno. El air failure va a ser 400 grados centígrados por 10 minutos. Y en este punto nos vamos a camar rápida. ¡Listo! Vamos a dejarlos descansar 5 minutos. Y 5 minutos después tenemos esto. Bueno. Las papas están bronceadas. Perfecto. Los filetes de pescado cambiaron de color. Se doraron un poco. Un poco de cápsula. ¿Qué te parece? Deja que te digo que este filete con papas quedó muy bueno. ¡Exato! Bueno. Creo que sería todo por este video. Gracias.